una probable de boca, pero también debemos prestar atención a lo que va a ocurrir en diez días más. Vamos a estar jugando con con la Argentina, ¿Cierto? Por las clasificatorias, y la verdad es que el comienzo del veinte veintidós estuvo cargado de noticias que nos preocupaban, el COVID de Gary Medel, ¿Cierto? La situación inestable de Eric Pulgar también en el cuadro de la Fiorentina, un Alexis Sánchez que no venía jugando, y que sin embargo ha cambiado esto, ha cambiado por Alexis, ha cambiado por Gary Medel, que ha regresado a los trabajos del Boloña, no está para jugar, pero sí por lo menos ya para comenzar a ser considerado, Diego Valdés que se había lesionado también, suma minutos en el América, está ya dejando atrás lo que lo que fue el un inicio más complicado en el cuadro americanista, y perdemos un Tomás Alarcón que que se lesiona en 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 el Cádiz, en un Cádiz que está muy complicado también, pero que claro, es un jugador que está en una segunda línea, en la línea de la suplencia, ¿Cierto? No tiene la relevancia de Alexis, no tiene la relevancia de Pulgar, no tiene la relevancia tampoco eh de eh un Gary Medel, sumemos esto a lo de Charlie Aranqui, que también volvió los trabajos la semana pasada ya en el Bayern Leverkusen, por lo tanto, se nos va arreglando el panorama más. Sí, no, totalmente eso tiene que decir, sobre todo con lo de Charlie Aranqui que mencionaste al final, eh, ya que haya vuelto a los entrenamientos, es una muy buena señal porque sabemos que estando un poquito bien, el tipo juega, y va a rendir, eh, eh, recontra crack. Eh, lo del arcón, no, no, es una lesión de gravedad, eh, está fuera ya de de cualquier posibilidad. No, por lo menos va a estar, lo que pasa es que es una lesión importante, acá estoy viendo el detalle del examen médico, pero, pero sí, yo creo que van a ser por unos días en día mínimo, unas dos semanas. Claro, sí, está muy encima. Sí, está muy encima. Claro, claro, claro. Lo que sí creo que si bien uno decía no va a estar eh eh Vidal, no va a estar Chale en su momento, que ahora sí supongo que crece esa opción de que esté. Eh creo que hay variante, creo que en la mitad de la cancha hay variante y y y y te diría que que en la cabeza de la Sarte hoy con el tema de la altitud está Baeza por sobre el arcón, por lo menos lo que ha demostrado. Tienes a a Marcelino, bueno, opciones, hay la recuperación de Valdés, qué sé yo, hay hay opciones en la mitad de la cancha, a mí me gusta y me encanta la arcona, a mí dámelo siempre, creo que en el el día de mañana va a ser un futbolista titular en la selección chilena. Eh sin embargo, bueno, hoy creo que que hay variantes allí. Bueno, Tomás al arcón, partió de la liga chilena en Europa, pues estamos hablando de eso hace un rato, el último fue Tomás al arcón. Totalmente, sí. Ahora el el recuerdan el la transacción, ¿Cuánto fue? Yo creo que fue como dos palitos, creo que eso fue, o dos palitos y medio por ahí. Sí, 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 es que es difícil, bueno, un volante, un volante de contención, no es lo mismo que un que un extremo, un goleador, son son otros otros montos. Estaba revisando, pero pasó hace hace dos días, fue baja para la copa del rey, pero no se ha informado los detalles de la elección de de del arcón lamentablemente. Entonces, no conocemos los 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 parámetros ahí que se están midiendo, tal vez hoy día, día lunes, ya tengamos más información en alguna hora, pero claro, uno dice a diez días más, está complicada la cosa. Ahora, la selección ahí Nico, podría tener la potestad de hacerlo venir y revisarlo acá, ¿Cierto? Eh ha pasado antes, eh por lo tanto, bueno, tampoco lo podemos descartar cien por ciento, pero insisto, el punto es que el arcón no es un titular. Sí, no, ahora pensemos también que son dos partidos, ¿Ah? Eventualmente puede perderse el primer partido con Argentina, pero aparecer en el segundo partido contra 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 el equipo de Bolivia, donde pueden haber, no hemos suspendido, ojalá que no, pero ya está claro que no va a estar, por ejemplo, Arturo Vidal, a quien quien a quien lamentablemente, ojalá, nos trae mucho la selección en esta en esta pasada. Oye, quería que se me quedó en el tintero una cosita sobre sobre Pablo Solari, ¿Por qué no nos hacemos los tontos? Y cuando Solari se vaya a México, le, 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 alguien se queda con el carnet de identidad de Solari, acá en Chile, y que no cambie su residencia, o sea, que siga con residencia en Chile, que se pueda hacer, o no, ¿Va, Saúl? Usted, esto, ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? A ver. Porque, porque ya lleva un año y medio en Chile, le faltan dos y medio para nacionalizarse, y bueno, los mexicanos, los mexicanos ya se llevaron al Benja Caldámen, digamos, pero, pero es buena, pero bueno, así mismo Solari, dice, Solari, pero ¿Para qué te vas a jugar a México? ¿No? ¿Dónde está Federico Viña? Tanto jugador. Entonces, yo creo que es una buena opción decirle, pero abiertamente a Solari, ¿Sabes qué Solari? No cambie su residencia, porque se da mucho que el jugador argentino, por ejemplo, que viene a Chile, tiene una expedición breve, qué sé yo, sea, Brasil, Argentina, y no cambia la residencia, entonces sigue contando la permanencia, digamos, en Chile a nivel legal. Entonces, me parece que Solari sería bueno mantenerlo aquí, ¿Ah? Como viene a, 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 sí, arraigado, arraigado. De hecho, ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas tú? Mira, a mí me encantaría, sé que estamos jugando un poco a esto, pero en un minuto, eh, se cortó el periodo donde Bartichotto podía nacionalizarse cuando se fue a la América, y ahí no se pudo nacionalizar, y después lo hizo cuando ya, el año noventa y siete, noventa y ocho, cuando estaba muy encima del Mundial, si no, a lo mejor Bartichotto pudiera escribir historia con la selección también, pues, en su minuto. Un crasco. Claro, 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 entonces, la obvio, obvio que sí. Bueno, bueno, son historias del pasado, evidentemente, recordemos de que Chile va a enfrentar primero a el cuadro de Argentina, donde está casi conversado entre el albiceleste y el PSG, que no viene Messi, y luego va a ir a Bolivia, un Bolivia que enfrenta antes a Venezuela, se le gana a Venezuela, y nosotros nos enredamos con Argentina, va a enfrentar a Chile de local con mayor puntaje en la tabla, son partidos clave, para mí, creo que hay que, ojalá, voy a, que ya, no, no hay que aquí guardarse nada, yo quiero seis de seis, es la única manera que me veo cerca del Mundial, yo sé que de manera existen locos, argentinos le hemos ganado una vez, con suerte empatamos ya, pero es que en este minuto está la urgencia que yo veo, porque no hay tanto camino para recomponerlo después, y yo quiero seis de seis, seis de seis, es la única manera en que yo me voy a volver a sentir cerca de acá, esa es la verdad. Bueno, lo mismo cuando cuando tenía que ganar seis de seis ante ante Paraguay y Venezuela, y lo logró, sin embargo, ahora el desafío es mayor, creo yo, por 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 quién te vas a enfrentar, primero el campeón de América, que viene jugando muy bien, que independiente que venga no venga Messi, que sí, obviamente es un factor determinante, tiene un funcionamiento, un funcionamiento altísimo, independiente de los intérpretes, que claramente marca una diferencia, pero Argentina hay que hay que respetar lo que viene jugando muy bien, y lo de Bolivia no va a ser fácil, ¿Ah? No va a ser fácil, yo de otro día lo hablaba a un amigo, le decía, yo comenté los últimos dos partidos de Bolivia, y agárrate, que lleva siete goles a favor y cero en contra, le hizo cuatro a Paraguay, tres a Uruguay, entonces, no es sobredimensionar a una selección, que claro, si uno ve los números, a Chile le ha ido bien en la paz, Chile sabe jugar en la altitud, sin embargo, me parece que que bueno, para para clasificar al mundial tienes que ganar, sin duda, tienes que ganar la Bolivia, y y y bueno, si se puede ganar, no es que uno piense en perder, sino pasa por decir, no, para qué ese pensamiento, la gente, la gente, la gente confunde, es que eso, a mí me abroca, porque la gente dice, no, pero por qué ese pensamiento como derrotero, no, es que no es derrotero, obvio que uno quiere ganar todos los partidos, solamente que tú tienes que. Uno realista. Tener probabilidades. Pero mira, mira, pasa. Hablamos nosotros de seis de seis, y la sonrisa sarcástica de Nicolet abajo nos dice de que él cree que estamos hablando sobre una nube, porque para él es imposible los seis de seis. No, no, yo no creo que sea imposible, yo creo que hay una alternativa, pero a mí me parece que, 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 a ver, para eso hay que ganar la Argentina, ¿ya? Y para eso, Argentina lleva doce partidos seguidos sin perder, doce, no deja de ser. Lleva cinco partidos seguidos sin recibir goles. Eh, y, y, y la verdad es que los argentinos andan con el, con el pecho parado, pues si, llevan mucho tiempo jugando bastante bien, han logrado consistencia en el juego, que es algo que, que, que no habían presentado en, en, en procesos anteriores, en procesos anteriores, hay aparición de nuevos jugadores, se están operando de los viejos tercios que de verdad no, 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 no habían hecho mucho. Eh, así que, yo la verdad creo que va a ser un partido súper difícil. Ahora, estoy a la espera de ver la nómina de Argentina, porque aquí se habló mucho de la posibilidad de que eh, Argentina opte por una nómina más de recambio, sí, las grandes figuras, y, y déjame decirte que después de lo que viene el Dibu Martínez el fin de semana, ojalá que venga, porque parece que se le quedaron las manos en la Copa América, o, o, o mucha boca y, 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 y poquito del otro, pero la verdad se comió un gol impreceptable el famoso Dibu, así que que venga nomás, ¿Ah? Lo estamos esperando. Eh, y, y respecto a lo de, a lo de, a lo de Bolivia, yo estoy de acuerdo con lo que dice este panel, este distinguido panel, Bolivia es súper complicado, además, Bolivia ya está entrenando, va a jugar dos amistosos, vienen con otro tren de trabajo, vienen además con esa racha positiva, y con el siempre eh, eh, importante antecedente de que, de que, de la rivalidad histórica y todo aquello, entonces, eh, ellos se juegan la vida, Chile también se le han tenido que jugar, vamos a ver de qué manera puede, 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 puede Chile sacar su mejor diferencia, pero el seis de seis, obviamente, es un, es un, es un objetivo, eh, sí o sí. Hace hecha, Nico, pero, 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 pero es una frase que tiene Asidero en este momento, que al final, si quieres clasificar al mundial, necesitas ganar, así de simple. Claro. Claro. No eres capaz de ganarle a Bolivia como visitante, o sacar un punto ante Argentina, es porque no estás con. No, no me haría ser el mundial. Claro, sin duda. Claro. No sé, es verdad. Lo tenemos fácil, lo tenemos fe, si hay que decir, yo le tengo mucha fe. Es verdad. Oye,